Quiero tenerte conmigo en mi casa Darte unos besitos sin matar las ganas Me tienes loquito al ver tu mirada Te agarro del pelo pa' toda sudada Quiero tenerte solita en mi cama Si al estar contigo se matan las ganas Llevo y a tiempo mirando tu cara Tu cuerpo de infarto encima brincabas Encima brincabas Encima brincabas Cuerpo encima, encima, encima del mío brincabas Encima brincabas Encima brincabas Cuerpo encima, encima, encima del mío brincabas Sale esta noche que logro mañana Logro mañana Me traes con ganas Una semana Tengo un rato esperándote No sé que me hiciste tu mujer Eres mi dios abuelo, es Lucifer Pero yo te voy a complacer Eres mi cara es alta, es un cuerpo de diabla Yo me vuelvo loco si tú a mí me hablas Me dice al ojito que quieres que te hagan Monta de espalda que muerta la almohada Haciendo el amor nos quedamos en la nada Dale mi princesa de un cuento de hadas Tu príncipe azul te tiene enamorada Quiero tenerte solita en mi cama Si al estar contigo se matan las ganas Llevo ya tiempo mirando tu cara Tu cuerpo de infarto Encima brincabas Encima brincabas Encima brincabas Encima brincabas Encima brincabas Mi cuerpo encima, encima, encima del mío brincabas Baby yo quiero llevarte A otro mundo aparte Tu cuerpo es una obra de arte Y yo lo que quiero es amarte Quiero agarrarte del país y sentirte a tu parte Disfruta del vuelo, me insisto, te llevas a amarte Nunca quiero desnudarte Yo no quiero lastimarte Qué rico se sintió besarte Por eso logro convictarte Tengo el don pa' dominarte Sé que suena interesante No le digas a tus padres Pa' no sentirnos culpables Tengo el don pa' dominarte Sé que suena interesante No le digas a tus padres Pa' no sentirnos culpables Quiero tenerte conmigo en mi casa Darte unos besitos sin matar las ganas Me tiene loquito al ver tu mirada Te agarro del pelo, tan toda sudada Quiero tenerte solita en mi cama Si al estar contigo se matan las ganas Llevo ya tiempo mirando tu cara Tu cuerpo, infarto, encima brincabas Y garate, 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 yeh, yeh, yeh Y garate, garate, garate Quiero los champions, me produce Los golden, urban music Nosotros somos golden, baby, ¿oíste? De oro, bebé Ecuador y Venezuela La donación es la que te duela La en esta La en esta Gracias por ver el video.